Hola amigos, ¿Cómo están? Aquí el Chu comentándoles, sean todos bienvenidos a este nuevo video al canal A continuación estarán viendo una partida de principio a fin, ya que en el video anterior usted la petaron en likes Así que antemano les quiero agradecer por todo el apoyo, así que les invito a cada uno de ustedes que se queden hasta el final Ya que esta partida es muy potente, nos hicimos más de 10 kills, así que recordarles muchachos, si a ustedes les gustan esta clase de contenido No olviden reventar ese botón de likes, vamos a ver si llegamos a la meta de esos 100 likes De igual forma si son nuevos en el canal no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de nosotros Y compartan este video con todos, pero todos tus amigos, dicho esto, comencemos Bueno amigos, vamos para México a ver que tal nos va, bueno aquí acaba de pasar el bus, o sea este es el primer área donde pasó el bus Así que me imagino que va a venir mucha, mucha gente, así que vamos a ver si podemos agarrar esta escopeta Y ya tenemos una pound Como cuando no encuentras arma, pues ya tenemos nuestra primera kill, así que pues eso es bastante bueno ya que nos van a dar lo que es escudo Así que como les estaba diciendo muchachos, aquí fijo cayó mucha gente pues, porque acaba de pasar el bus acá, esta es la primer área ¿Verdad? Así que pues nos tiramos de un solo, vamos a ver Ok, este jugador está a una bala Ok, perfecto Vamos a ver Ok, este jugador está a una bala también Vamos a ver GG Perfecto muchachos Eh, pues bueno Acabamos de comenzar la partida, llevamos cuatro, cuatro kills Vamos a ver si quedan más jugadores por acá Esperemos, esperemos seguir bien Esperemos seguir así como vamos Ok, por aquí están disparando Vamos a ver si tenemos fuerte Ok Ok Aquí queda este jugador de aquí arriba A ver si podemos dar con esta baja Aquí está, vamos a ver Ok, perfecto Bueno, este jugador estaba a una bala Y pues bueno muchachos Eh, estamos, estamos estrenando esta skin La verdad, pues me gusta, me gusta un montón Es una skin de 800 pavos Sinceramente es una de las mejores de 800 pavos Así que si ustedes tienen la oportunidad de comprársela muchachos Se la recomiendo 100 de 100 Así que pues aquí la estamos estrenando muchachos La estamos estrenando y pues Eh, parece que la partida está pintando bien ¿Verdad? Está pintando bien Esperemos seguir así pues Dar con la victoria, ¿verdad? Vamos a agarrar unos cuantos cobros que quedan por acá Y nos vamos de aquí Aunque yo vi la, la La zona segura está bastante lejos Vamos a venir a agarrar este cofre Soy yo Me pareció ver unos miniscudos por acá Pero bueno, vamos a ver Que tenemos otro escudo de 50 Tenemos un escudo de 50 y tenemos lo que es Pues un sorbete Por aquí me pareció ver miniscudos Aquí están los miniscudos Eh, me voy a echar el sorbete Y me voy a llevar los miniscudos Así que yo creo que Nos vamos de acá Voy a agarrar este último cofre Y nos vamos chicos Ya porque, porque ya, ya Ya no queda nadie por acá ¿Verdad? Vamos a tratar de, de, de buscar gente Y pues por lo que veo Llevo, llevo bastante buen luz ¿Verdad? Llevo bastante buen luz Llevo bastante material Así que, esperemos seguir así Y como les estoy diciendo muchachos Esta skin la verdad Me, me, me llamó la atención Desde un principio Así que no lo pensé dos veces Ya me quedé sin pavos Pero bueno Vamos a ver si, si seguimos Con Salve el Mundo Para farmear esos pavillos Así que, pues bueno Vamos a ver Por aquí no se ve nadie Vamos a agarrar estas valillas Que hay por aquí arriba Perfecto Y la zona segura Está más allá De señorío de la sala Así que, pues ya falta Lo que son Eh, 40 segundos Para que empiece a cerrar Así que Mejor me voy Para la zona segura Antes que me agarre aquí Aunque Vamos a ver si por aquí En la granja hay gente Bueno, yo creo No va nadie Por el momento Bueno, yo creo Que ahora sí Ya hay gente Aquí hay Aquí están Vamos a ver Si vamos por ellos Aquí ya mataron a uno Vamos a ver Que ya menos 27 Vamos a ganarle el Hydron Y vamos a tratar De agarrar a los de arriba Viene para arriba Bueno Se escondió en estos maturales Y no voy a saber Donde está la ubicación Vamos a jugar Bueno, vamos a hacer esto A ver si Es barato Si hablar un poco De este matural Por aquí está Aquí está Apenas se escucha Es que tampoco Me puedo exponer Ok, por aquí está Es que él no me ve Ni yo lo veo Ok, viene para arriba Eh, bueno Vamos a ver Que vamos a perseguirlo Está como huyendo Vamos a perseguirlo Está una bala Listo Está una bala Me lo supuse Me lo supuse Así que bueno muchachos Ya llevamos 10 kills Eh, perdón 10 kills Oigan, llevamos 7 kills Jejeje Llevamos 10 kills Oigan Ando muy loco Para andar suelto Pero bueno Ya faltan Eh, 18 jugadores Conmigo 19 O sea What La partida va Súper, súper Rápida Ahora sí tenemos Que irnos Para la zona Segura Aunque no creo Que me agarre ¿Verdad? Pero bueno La partida Está pintando bien Por lo que hago Llevo full De ladrillo Llevo 500 Nada más me falta Farmear un poco De madera Pero la madera Se consigue fácilmente Tengo 342 De metal Así que Pues vamos bien Muchachos Vamos bien Llevamos Dos escudos Grandes Tres mini escudos Llevamos esta Pon épica La verdad Está bastante Bastante bien No escucho Pues Bala cerca No escucho Jugadores por acá Así que Pues por el momento Vamos relajados Por el momento Vamos relajados Así que De igual forma Vamos a estar pendiente Si vemos a alguien Para pues ir a Ir a atacar ¿Verdad? Ir a por kills No se ve nadie Ni saliendo de la zona Ok ya veo Ok aquí hay dos jugadores Pues bueno Yo creo que no viene nadie cerca Así que Voy por ellos Voy para allá Tengo una lanza A ver Así que Sin pensarlo Voy ahí Donde están ellos A ver si tenemos Suerte De verdad Y podemos andar Con Con esas bajas No Apenas Pensé que yo La había ganado Uy no se me puso No Ese jugador Me acaba De dar Un escopetazo Que me dejó A ocho De vida What? Pues ahí tuvimos Un poco de suerte ¿Verdad? Hubiera Hubiera fallado Esas balas Yo creo que si me hubiera Me hubiera matado Pero bueno Y si no me equivoco Si no me equivoco Por aquí había un botiquín ¿No? Vamos a ver Aquí está el botiquín No, no, no Casi me caigo Ok Vamos a ponernos A 200 de vía Así que Bueno Ya acá Falta Pocos jugadores Ya viene la Zona Ya viene la Tormenta Así que Pues ya no tenemos Que mover Vámonos Y lo bueno Es que tengo Dos lanzaderas Bueno Lleva un jugador Pero este jugador Va como Contra La tormenta What? Vamos a ver si Logramos darle Bueno yo creo No debería hacer esto Pero lo voy a hacer Vamos a tratar de De ir por ese jugador No sé por qué Se vino por ahí What? Ah es que Tenía Estaba Desenterrando Pues el Comprocuito Tenía el mapa Bueno vamos a ver Si vamos con la baja Porque ya Ya me tiré por acá Eh bueno De una bala Por lo menos Le acabo de dar Un headshot No no Uy Bueno Vamos a lutear esto Y nos vamos A los reinados Yo creo que Si no hubiera tenido Estas lanzaderas De fijo No me expongo así Pero bueno Como tenemos lanzadera Y tenemos fogata Pues nos tiramos Nos tiramos A por ese jugador ¿Verdad? Aunque la zona Está bastante lejillo Yo creo que Necesito Poner La otra Lanzadera Vamos a ver Más para arriba Vamos a ver Si vienen jugadores Saliendo de la De la tormenta Bueno no veo a nadie Yo creo que Me voy a meter A esta casa Y voy a poner La fogata Para pues Ponerme a 200 De vida nuevamente Bueno se me puso Vamos a A cambiar Esta cuestión Antes que me agarren Descuidado Es mejor Poder venir Que no lamentar ¿Verdad? Me pueden meter Pues un RPG O un francazo Y Pues si la vamos a ver Bastante 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 fea Así que bueno Ya tenemos 200 de vida Yo creo que Nos vamos a ir De acá La zona Está bastante lejos What? Prácticamente de extremo A extremo De extremo A extremo Acaba de correr Desde México Hasta esta zona What? Bueno prácticamente De extremo A extremo Tuve que correr Pero bueno muchachos Ya llevamos 9 kills Nos faltan 4 jugadores Conmigo somos 5 ¿Verdad? Ya está A 20 segundos Para que empiece A moverse otra vez La zona Así que vamos Al círculo De igual forma Pues vea El loot Que llevo ¿Verdad? La verdad Este loot Es bastante Bastante bueno Llevamos Prácticamente Full de materiales Así que No nos quejamos De eso Así que vamos A ver si podemos Encontrar más jugadores Por acá Aunque no escucho No escucho Nada de balas No escucho Jugadores cerca No escucho Absolutamente Nada Vamos a ver Ok Aquí Aquí acaba Caer uno Vamos a ver Si le podemos Dar No Vamos a ver Si logramos Acercarnos Más A ver si vamos Con esta Baja ¿Será que se va A meter A la casa? Creo que se va A meter A la casa Bueno Vamos a ver Si entro ¿Estará aquí abajo? Vamos a ver ¿Será que está aquí abajo? ¡Oh! ¡Mire! ¡No! ¡What! ¡What! Este jugador Juraría que lo había Escuchado abajo Me acaba de pegar Un escopetazo Pero bueno Vamos a ver ¿Qué llevo? ¿Llevo el Rifle de casa? ¿El fusil de casa? ¿O las lapas? No voy a llevar El fusil de casa Vamos a ver Puede ser que más adelante Lo vamos a necesitar ¿Verdad? No sé por qué Esta trampa no se me activó Yo creo que fue por esa Por esa chimenea Que no se me activó Pero bueno Sinceramente Ese jugador Yo pensé Que estaba abajo Yo pensé Que ya estaba abajo Pero bueno amigos Ya falta poco Ya estamos en top 3 Vamos a ver si podemos Ganar la partida Llegamos Pues 10 kills Ahora si muchachos Ahora si llegamos 10 kills Pues bueno La partida está bastante 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 buena Me está gustando ¿Verdad? Vamos a ver si damos La ubicación De los demás jugadores Ya que este círculo Es bastante Bastante Grande Así que Aquí es donde hay que tener Más cuidado Tenemos que tener Mucho mucho cuidado Porque Pues nos pueden agarrar Desprevenido Aunque yo creo que estoy viendo Allá construcción En aquella montaña Así ya había uno Ya vi la ubicación De uno Está en aquella montaña Así que Bueno Voy a ver si puedo Si hay otro jugador Por aquí cerca Porque ya viene la zona Así que Lo que voy a hacer es Tratar de De jugarla tranquilo Vamos a ver Que hacemos Bueno En esta área Donde yo estoy No hay ningún jugador Por lo que oí Por lo que escucho Así que Voy a esperar Que este jugador De esta montaña Pues baje Para ganarle Hydron Vamos a ver Todavía está ahí Yo creo que todavía está ahí Así que todavía no me voy a exponer No voy a aguantar un toque Ok Bueno Yo creo que ya se están disparando Así que Allá están los dos jugadores Creo Creo que es el momento De irme De acá Vamos a ver si baja la montaña Ok Está bajando la montaña Así que es el momento De ganarle el Hydron Vamos a subirnos ahí Y vamos a ver Si lo podemos agarrar De arriba ¿Verdad? Por lo que veo Aquí están los dos jugadores Por lo que veo Aquí están los dos jugadores Que faltan Así que Vamos a ver Cómo nos va Aunque no los veo Aunque no los veo Ok Ok Acaban de matar a uno Así que vamos a Tratar De Agarrarlo Distraído Vamos a ver Yo creo que este jugador No me ha visto No me ha visto Vamos a A jugar Sigilosamente Como todo un soldado Vamos a ver Obviamente Tengo la skin De un soldado ¿Verdad? Vamos a jugar Sigilosamente Vamos a ver Vamos a ver Hey Dispara para que Vean la ubicación Bueno Vamos a ver si Damos con este rifle De caza Vamos a ver Asegurar el tiro ¡Verdad! No sé chicos, no sé Pero este video merece Merece, merece bastante likes Así que compártelo y suscríbase Nos vemos hasta la próxima, chao